De nuevo cuenta la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, a través de los alumnos de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana, invitan a que asistan a las actividades como parte del Festival Ojarasca. La ignoración de este evento académico-cultural sucederá a las 16.45 horas de este miércoles, siguiendo con una puntencia del maestro Luis Antonio Vázquez de Nestrosa con el tema La Comunicación Literaria. Luego sigue una presentación de la fanzine llamada La Tertulia, continuando con una presentación musical por César del Valle y una charla con el tema Entre Posida y Tarot de Eduardo Durruéyes, para finalizar con un performance por alumnos de la Licenciatura en Danza. Para el siguiente día, jueves 6 de abril, la periodista Estrella Trujillo estará impartiendo la conferencia Ser Mujer Periodista en México y en Chiapas, a partir de las 17 horas, continuando con el programa del maestro Mario Nandayapa, acompañado de Isaac Castillo, con la presentación del catálogo de tesis de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana. Las presentaciones continúan a las 18 horas con el libro de Diablito de mi dulce compañía del escritor Luis Fernando Bolaños, continuando con un recital de guitarra por Hernán León y una mesa literaria por alumnos del taller del maestro Óscar Oliva, para finalizar con un concierto por parte de la agrupación a sexta vocal. A partir de las 11 de la mañana de este 5 de abril, se hablará en torno al libro Poemas de Fe e Inspiración en el auditorio del Centro Cultural Jaime Sabines, donde el escritor y autor de dicho volumen, Osvaldo Bendaños, hará acto de presencia. El libro, escrito a partir de la propia experiencia del autor, quien padece de una enfermedad cuadrapléjica, busca concientizar a las personas sobre las problemáticas a través de sus palabras cargadas de sentimientos y emociones. Desde un accidente que cambió rumbo de su vida, el autor busca dar testimonio de lo violencia que es la vida cuando se sabe vivir. Para TVO informó Darwin Mendoza.